Pero va a quedar bien brilloso el chocolate, a diferencia de los demás, van a ver por qué, porque este estuvo más rápido y se metió más rápido al refe y el refe estaba más frío. Ahorita como ya estaba abriendo y cerrando para meter los otros, se va bajando el nivel de frío y va a ir quedando, va a ir tardando más, va a ir tardando más el chocolate y va a ir quedando menos brilloso. Se quedaron padres. ¿Cabe los dos aquí o no? Ah, bueno, no puedes poner una cada una, no, no puedes poner una cada una, yo no tenía más para que no se llevaran tanto bulto. Quedaron muy bonitas. Ya están, ya van a ver los otros. Yo no hay chocolate negro. Ay, hay chocolate negro. No creo que tiene clima el camión, ¿el camión? No. No. Si no tiene clima el camión, no sé si llegue. Ay, pero lo podemos llevar a meter al refe, ¿no? Ah, claro, nada más que va a llegar aquí. Ándale todo. Oye, a Repi va a ser otra forma de chocolate y ya no la que se lleve. Es una panaza, eso. Sí, si eso es lo que quiero hacer, como un tipo guapo. Aquí la bronca va a ser a la hora que tú le quieras despegar, estas cosas, a la hora que se endure, va a quedar trabado. Cuando lo quieras, todo esto que está rodeado se va a fracturar y mucho del papel va a quedar adentro.